¡Venga, opa, opa, que está el bosay! ¡Venga, campeón! ¡Venga, venga, Ronnie! ¿Qué pasa, cuadrilla? ¿Qué tal estáis? Hoy es sábado y estamos aquí en el País Vasco, en Guipúzcoa, en Beasain, y ya nos estamos mojando. No daban lluvia y ya nos estamos mojando. Esto es el norte, esto es Euskadi. Hemos venido a competir otra carrera de ciclocross, aquí al torneo de Euskadi, y me gusta que me estáis haciendo muchas preguntas y muchos os estáis picando y os está empezando a gustar el ciclocross. Me gusta mucho. Así que nada, otra carrera más, espero que lo disfrutéis conmigo. Y mira cómo está el terreno. Canela en rama ya. Creo que la vamos a gozar. Vamos a por ello, cuadrilla. Buenos días. Buenos días. Pero no decían que no iba a llover. Va, está chispeando todavía más, eh. Buah. Bueno, se me ha olvidado deciros que he venido y nada más bajar he ido a calentar y ha venido un chico que me ha ofrecido su bicicleta para el boss de repuesto por si pincho. Me ha dicho que voy muy bien y que no me la puedo jugar a una bicicleta. Para que veáis lo que hay aquí en ciclocross, el ambiente y el buen rollo que hay. Me presta su bicicleta por si pincho. Bueno, aquí estoy cambiando las ruedas. Ya veis aquí con el taco para el barro. Y había traído las de seco. Como podéis ver en el centro son lisas, lisas y tiene taco lateral. Pero estas paradías como hoy no valen, no valen. Hay que poner tubulares de barro. A ver si no pinchan hoy. ¡Ericois, bravo! ¡Javier Mijangos! ¡Uy! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Apa, apa, apa, apa! ¡Venga, ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡41! ¡Vale, dale, dale! ¡Venga, venga! ¡Papá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga, que sí! ¡Venga, arriba, arriba! ¡Gracias, tío! Este me ha dejado la bici este... ¡Esa máquina! ¡Venga, arriba! Te lo he dicho, te lo he dicho Te lo he dicho, te lo he dicho Gracias, tío ¡Auco, acodería! ¡Auco, acodería! ¡Auco, acodería! ¡Auco, acodería! Bueno, material guardado en el coche Y... Todavía no me lo creo, cuadrilla Todavía no me lo creo Si me lo dicen ayer, que iba a ganar hoy en Bia Shine No me lo creo La verdad es que tengo un feeling especial con este circuito Me gusta mucho Ya había ganado en Master 30 el primer año Y hace dos años que corrí en categoría elite Conseguí hacer cuarto con un barrizal increíble Pero esta semana he estado un poco fastidiado Porque tengo la gran tacogida Tengo muchos mocos Y no sabía cómo voy a encontrar Si me dicen ayer que iba a ganar No me lo creo No me lo creo Pero, mirad Ha sido un circuito muy duro Me gusta Es un circuito que ya habéis visto Que tiene muchos desniveles Me viene bien Y luego disfrutar Porque para abajo Estaba el terreno Canela en rama Me lo he pasado súper bien La afición en Euskadi Otro nivel Ya sabéis, otro nivel Nos animan en cada curva En cada repecho Y animan desde el primero Hasta el último Así que he disfrutado muchísimo Espero que vosotros también Que ya veo que os estáis animando al ciclocross Y nos vemos en la siguiente cuadrilla Un abrazo Cuidaros Cuidaros